Hola, un saludo, aquí seguimos con Grandia, episodio 49, vamos a reventarle la cara al general Val. Tenemos dos sitios para ir, vamos a ponerlo en cámara rápida. Tenemos por la izquierda y por el pasillo de la derecha, voy a ir por el pasillo de la derecha, porque la verdad es que no sé si los mismos se unen, eh, o sea, o no. No, 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 no. No, 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 no Una paliza ahí buena Vale, a ver Sí, perfecto Estoy pensando Pero de momento que ahora No sé dónde estoy yendo Un momento Vale Y vamos por aquí Vale, vamos por aquí Por aquí no podemos cruzar Aquí tampoco podemos cruzar Vale, hay una piedra Que no podemos mover Ah, pero aquí sí Hay como ruinas, ¿no? Vamos pasando por el interior de las cosas Uh, ahí hay algo Un cofre custeado por un bicho de esos ¿Por dónde es? Hostia No me gusta el color que tiene esta pantalla Tiene un color demasiado rojo todo, ¿no? Con muchas rayas en el suelo Está muy sobrecargada Se dificulta un poco, ¿no? La vista Vale Por aquí no podemos seguir más, ¿no? Ah, sí Anda, mira Podemos seguir más Entonces, por aquí Está el tontaco este La hiena Vamos a Fuera hiena Pues parece que ya no hay más armas A no ser que haya algunas ocultas O sea, creo que ya llevo todo a tope Mmm 28 de defensa Menos IP lentamente De Mitra Mmm 28 de defensa O sea, me parece que es muy bestia, ¿no? Me parece a mí, ¿no? 23 de defensa Más 3 de bloqueo mágico Mmm 28 de defensa, ¿eh? Pues no te creas que está mal, ¿eh? Cactus Más 13 de defensa Más 3 Vale Cactus 13 de defensa Más 3 bloqueo mágico 28 de defensa Más 3 de bloqueo mágico Mmm Vamos a darle Aquí Total Me parece la pena, creo 23 de defensa 13 de esta Vale ¿Y tú qué llevas? 23 de defensa Recupera HP luchando Hostia Recupera energía luchando Mola Vale Eh Nos matemos por aquí Salimos por el otro Vamos a cámara rápida Menos IP lentamente Que no sé qué significa eso Pero bueno Pero bueno Pero me aumenta un montón Me da ahí Un montón de puntos de De protección Lo cual me compensa Vale No hace protección Lo pone veloz Lo pone veloz El conejete Me topaba a los personajes Y me molaba un montón Aunque el IET Tiene hechizos súper fuertes Vale, a ver Hemos ido por aquí Yo no sé si Yo sigo sin saber Si voy bien o mal Vale eh O sea Vale O sea Okay Come vay Agulebri Tregnate No vemos Mágica Tregnate Tregnate Muy bien Tregnate prent prophecy Más ¡Vamos! 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 Venga, ¡pando! Espero estar40.. Eh.. ¡Vamos! ¡Vamos! Así que vamos a ser c complaintsados... ¡No! ¡Vamos! Vamos tus ganas. Bien.. ¡Suscríbete al canal! Rompedlo. Vale, cura plus. Perfecto. Buah, la vaga ha subido también. Zap. Buah, ha subido también de nivel, o sea que... Todos están subiendo ahí los atributos. Vale, estoy mirando a ver... Que no me deje nada, no me quiero dejar nada. Ahí había gente. Ahí está. Vale, este parece el pasillo de antes. Y temblor. ¿Por qué no? También es tierra. Perfectísimo. Vale. Ahí parece que hay una... Una habitación. Buah. Lo que esto le da solamente a uno. Un poco rollo, ¿no? En que bueno, le quita un montón. Toma ya. Subió nivel. Bueno, nivel no, nivel y técnica. Ahí me gusta, ahí me gusta. Que uséis técnicas normales. Ahí me gusta. Vale, perfecto ¿Manía? La vuelve ahí Llamar a la toma ya Vale, lo bueno es que vamos consiguiendo niveles Ah, vale, no es nada Vale, este Me parece que este es el otro pasillo ¿No? El que hemos ido antes Vale, vale, perfecto Más o menos ya estamos situados Ya hemos limpiado toda la zona esta Ahora, ruina sustinará Tres Vale Gigi Vení, si vas y vení Toma ya Espada rayo Ahí me gusta Ahora me parece que estamos usando No sé si cuando pones la inteligencia artificial Yo deduzco, ¿no? Que tendría que subir un hechizo hasta un nivel determinado, ¿no? Y después subir los otros, ¿no? Para completar, ¿no? O yo lo haría de esa forma ¿En serio? Vale Ah, que están arriba Hostia, no los veía Uy, no lo hace nada Ahí está, quémalo Cangrejito El marisco la brasa Ah, los tres Arde Y ya está Vale A ver Ah, vale Lo hemos jodido Porque ahora mismo Ah, por aquí No No podemos pasar Ah, sí Por aquí arriba Mmm, vale ¿Algo por aquí? No Por el otro lado Sí Un saquito de enero Es raro, ¿no? No sé si esto se acabará aquí el juego Pero en principio Estamos yendo para la batalla final Toma ya Lied Encantamiento tierra O Otro encantamiento más nuevo Uy, estamos subiendo Pero Rapidísimo De nivel A trincherar Vale También También He subido Daga Creo O Hechizo de tierra Vale Hostia, ¿dónde va? La madre que lo parió Me han hecho ahí La emboscada Replicado Vale Tenemos que subir por ahí Vale Punto de salvado O sea que Nos enfrentamos al malo Eso me gusta de este juego Me encanta, ¿no? Y es como tiene que estar hecho Los Final Fantasy También son parecidos O sea Siempre te encuentras Un punto de salvado Muy cerca de donde está el malo Para que si te matan Bueno, vuelves a cargar la partida En ese punto Y te vuelves a enfrentar Cambiando estrategia O cambiando algunas cosas Pero no Que te pongan ahí A mitad del recorrido Y después te matan Y tienes que volver a hacerte Un montón de dungeon O de lo que sea Para llegar otra vez Al Al boss Cuando ya llegas tocado Mejor Con enemigos Que son súper fuertes Eso nunca me gustó Pero aquí sí Bien, encima Me dan un cofre Me dan Un saquito Para coger Mierdas Recupera 20 MP Perfecto Me vale Mira Aquí me dan un cofre y todo Sacar objetos Revivido Resucita un personaje muerto Vas a usar tú Uno y tu otro Recupera 20 SP Al grupo De momento Yo creo que Vamos a ir Teníamos algunos Madón niveles de defensa No Teníamos unos que eran Teníamos unos que eran De esto De Que nos daban mucha Experiencia de evento Para Sue Anda, mira Más un tercio O sea, no da Para Sue Para Guido Anda No me jodas Esto que coño es Hostia Hostia puta O sea Con eso Vamos aumentando La experiencia Pero esto era Experiencia en un combate No Esto eran cosas Que se podían usar ¿No? 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 ¿O son cosas Que me lo dan? Experiencia para Sue Para Sue Para Guido Para Sue Sue Experiencia para Dagas De Guido Más un tercio Anda O sea Que con todo esto Nos lo daban ahí Vale Bueno, igual Vamos a A ver Guardamos Bueno, salvamos Guardamos Y Vamos a mirarle Caña 51 horas O sea Estamos en el final Prácticamente del juego Bastante largo Y eso que lo he acelerado Bueno Lo he acelerado En velocidad Pero no en tiempo El tiempo Va igual Ya lo dije Aunque lo ponga rápido Bueno Lo podemos ver Aquí En el Este ¿No? Bueno En la oportunidad De salvado Pero bueno Va igual Venga Oh A la Gaya Cámara Mira Parece un parámetro De abejas Ahí está Val Deténlo Gaya No debe revivir Otra vez Tú Chico Has llegado Tarce Como hablamos El poder De los ángelos Renacerá Gracias a tu Piedra espiritual ¿No sientes El aliento De Gaya? Oh Mira Ahí está Como hablamos Tenemos raíces Por toda la tierra ¿También Lo destruirás? Déjalo Detén a Gaya Ahora Nadie 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 Puede detenerme Nos alimentaremos De toda vida ¿Qué? ¿De qué hablas? Su voluntad Es la de Gaya Su codicia Es la causa Del renacimiento De Gaya Así es Así que También están Los Icarians ¿Crees que vas a conseguir algo? Es imposible Esta vez Te comeré ¿Que me quiero comer? Me vas a comer Lo que tú ya sabes ¿Otra vez tú? Por cierto Te rompí Un brazo Nunca Gaya Será detenido Vale Cancelamos El automático Vamos a posicionarnos Claro Nunca sé exactamente Cómo ponerme Porque Pero bueno Ah vale Tenemos ¿Quién soy? Fina Vale Vamos a poner Fina Vamos a ponerla En este lado No me he fijado Quien era Vale Rap Vamos a poner Rap Solamente Al otro lado De la batalla Casi que me gustaría O ponerla aquí O ponerla aquí Atrás Casi que atrás Sería mejor Para distraerlo ¿No? Al tío Ahí está Y ahora Confío en vuestra Pericia Luchando Corte de loto 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 Toma ya Es un nuevo Toma ya No le ha quita mucho Esperaba algo más Aquí vamos Corte de loto ¡Hah! ¡Aquí está en dos! ¡Lo que pasa es que estos van usando las técnicas sin... ¡Aunque es duro el tío! ¡Ah! 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 ¡Dame el poder de los grandes dioses! ¡No! ¡Rap! ¡No! ¡Tú sigues! ¡Prepárate! ¡Esto es todo! ¡Hua! ¡Vamos! 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 ¡Arte mágico! ¡Aquí vas! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡No te gusten! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete bien! ¡Muy bien, protegiéndonos! ¡Ha! ¡Apícola también! ¡Espérate esta! ¡Puedes atacarnos! ¡Aquí vamos! ¡Puedes atacar! ¡Aquí vamos! ¡Puedes atacar! ¡Espérate esta! ¡Espérate esta! ¡Espérate esta! ¡Puedes atacar! ¡Espérate esta! ¡Espérate esta! ¡Espérate esta! ¡Espérate esta! ¡Puedes atacar! ¡Ah! ¡Espérate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es increíble! ¡Puedes atacarte! ¡Puedes atacar! ¡Aaah! Te enseñaré. ¡No, no! ¡No, no! ¡Adiós, no, no! ¡Pero, no! ¡No lo hemos visto! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira eso! ¡Joder! ¡He subido fuego! Otra vez, venga, ya está Basta ¿Quieres morir ya de una vez? Uh ¿Qué, otra vez lo de los meteoritos? Sí Mira eso, que mola un montón Es que tirándole un meteorito No sé, que se lo tendría que cargar en un momento Oh, Dere, es que duro que te cargas Uh, ¿qué hace este? Oh, 700 ¡Aquí esto! Para mí es que son muy tontos y están atacando al brazo Y tendrían que atacar a Val Venga, Justin ¡Venga, Justin! ¡Mátalo ya de una vez! ¿Por qué le quitamos tan poco? Antes le quitamos un meal, ahora le quitamos muy poco ¡Calla, Strike! Hostia, que me van a matar a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedo escuchar la gran voluntad. Lo devoraré todo, el mundo, todo. Oh, Gaia, déjame tu poder sincronizado a mí. ¡Déjame uno conmigo! ¡No tengo poder! Ahora mismo nos hemos quedado casi sin nada. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios! ¿Qué hace? ¡Line! ¡Sister! ¡Todos, corra! ¡Haz, rápido! ¡No te resistes! ¡No te resistes! ¡No te resistes! ¡No te resistes! ¡No te has dado a Gaia! ¡Si la maldad de hombre me dio a mí, ¡entonces la ruina en su propio deseo es tu deseo! ¡No! ¡Venga! ¡Esta es la forma de tu nuevo dios! ¡Line esta nos habrá protegido, ¿no? ¡Con el de este! ¡Con su poder! ¡Ahí está! ¿Estamos flotando? ¿Cómo hemos llegado hasta ahí? ¡Oh! ¡Parece que no va a ser el final, eh! ¡Mira, doctor! ¡Estás jugando con el DS! ¡Con la bolita esa! ¡El juguete ese japonés! ¡Cabofina! ¡Cabofina! ¡Sus órdenes serán cumplidas inmediatamente! ¿Qué? ¿Cabofina? ¡Un minuto! ¡Debes estar abromeando! ¡No, señora! ¡Tenemos órdenes estrictas de tratarla como cabo! ¡El coronel Mullen nos ha informado de todos los detalles! ¿No lo sabía, señora? ¡No! ¿Lo sabía, señora? ¡No! ¡Por supuesto que no! ¿Qué trama, Mullen? ¡Gaia ha vuelto! ¡Y todo es un lío! ¿Ellas? ¿Qué hacemos ahora, eh? No sé. Ok. Solo podemos preguntarle directamente a Mullen. Vale. ¿Podemos girar la cámara? ¡No! ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué música épica! ¡Oh! ¡Mira! 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 Vale. No podemos hacer nada por aquí. No podemos hacer nada por aquí. La verdad es que no sé dónde tengo que ir. Ah. Pómenos. A coger regalitos. Vale. Ahí hay otra puerta. Pero me indica que es por el otro lado. No puede pasar, ¿no? No. No, vale. Simplemente para coger un poco el gumbio, ¿no? Dos saquitos de dinero y ya está. Uy, aquí no hay nada. Vale, ahora tenemos que detener a Gaia. Gaia ha comenzado a propagarse más rápido que nunca. Hay que continuar con el plan ya. Con el mule, a este paso habrá demasiado daños colaterales. Gaia consumirá una gran cantidad de energía para recetar y evolucionar. El único área con tanta energía es Thirlpado. Pero no está la piedra. No hay forma de que podamos ayudar a Thirlpado. Dame de batalla al Lando preparada para aterrizar. Destino Montaña Lucet. ¿Qué es eso de que has hecho cabo a Fina? Como sabréis, Gaia ha revivido y la situación es muy grave. Hemos evacuado la base J y vamos al campamento de la montaña en Lucet para reagruparnos. La fuerza de Greylet por ahora solo tiene una posibilidad de victoria. Hay que revivir el mito. Debemos destruir las piedras espirituales asimiladas por Gaia. Usaremos el cañón Steam, hecho con tecnología de Los Ángelos. Y debería detener su avance. Pero las piedras no pueden ser destruidas por humano. Debemos usar el poder de Unicarium. ¿Tenemos su colaboración cabo a Fina? De todos modos, ¿en qué piensamos? ¿Hacer la fin a cabo? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Y dónde está ahora Fina? Algunos dicen que Fina tiene su propia tienda en el campamento de allí. Quizás podríamos hablar con Lin. ¿Podría tener algún trato con este cabo? La teniente dijo que iría al centro de comunicaciones dentro de poco. Vamos a ver. ¿Centro de comunicaciones? O sea, me estoy fritando. Vale, no tenemos nada para... Pero aquí alguien se ha dejado todo el dinero. ¡Wow! ¡Mmm! Más tres máximo HP. Esta es mejor que se la reserve a... Bueno, no. Me la voy a poner yo. ¿Por qué? O no. O se la tenemos que poner a Fina casi, ¿no? Bueno, la vamos a este. ¡Ay! HP era tonto. Que es energía. Pensaba que era de MP. Mira, otro. ¡Venga, dinero! Al campamento. No tiene que haber enemigos, ¿no? Campamento de la base. O sí, que hay enemigos. No, hasta aquí. Vale, vale. ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué pasó con el motín? Nos amotinamos para mantener a ese monstruo dormido. Ahora tenemos que usar la fuerza de la base J para pulverizarlo y mostrar de qué está hecho Carlyle. ¿Y después qué? Nuestro deber es luchar por lo que es correcto. ¿En qué estaría pensando en general, Barn, al devolver a ese monstruo a la vida? Pero todos somos culpables. No podemos decir que no lo sabíamos. No sé qué haremos ahora, pero intentaré hacer algo al respecto. Soy un soldado y mi deber es esforzarme al máximo. Este fusilaje es parte del Grandiw, ¿verdad? ¿Es como vamos a usarlo? De todas formas, tenemos que esperar a ver qué pasa con el motín. ¿Cómo irá? Los oficiales no paran de decir cosas. No tenemos ni idea de lo que ocurre. ¿Cómo fue el motín al final? Ok, son la orden del coronel. ¿Pero qué habrá pasado? Oí que Gaia ha revivido. No hay nada claro. ¿Qué se supone que debemos hacer? No hay órdenes, ni informes, ni nada. Nadie nos dice nada. Pues la verdad es que no sabemos. No sé ni lo que tengo que hacer yo. O sea, hostia. Ahí va. Field base, vale. Vale, o sea, tengo que buscar aquí. Ah, mira. Joder. F1, quick save. F1, ahí tenemos la... Destape. De hecho, que vieron. Ahí va. Que podemos entrar en las tiendas también. Bienvenido al P.K. PX. Hemos recibido informes sobre tu necesidad. Después, coger y verificar todos los objetos que quieras usar. Traslo después de mostrador. Vale. Verificar. ¿Quieres estos objetos? Vamos a ver si tenemos algo para comprar. Interesante. Dios, 30.000. Ah, pues no es tan buena. Me he quedado ahí... 55 de ataque. Recupera HP al luchar. Mmm, vara del general. ¿La puedo usar yo? Recupera HP al luchar. Hombre, no está nada mal, eh. Se la podemos comprar... Cambio. Y la cambiamos por este, ¿no? La chispa esta. Sí. Y la otra... No sé si comprarla o no. Tengo 50 y estas son 55. Pero me recupera HP. O sea... Vale, de momento vamos a mirar a ver si hay que tenemos aquí. Comprar. Vale. Una solo para RAP. Cambio. Sí. Nos da más protección. Para la saca. 26 de defensa. Más 30 de acción. 23 más 3 de bloqueo mágico. Esta es la que tenemos. Esta es muy buena. 26 de defensa. Más 30 de acción. 20 de defensa. Evita la muerte. Mmm, interesante, eh. Este sí que es muy bueno. O sea, esto... Esto nos sumen a todos, eh. Cambio por el que tenemos, hombre. Por supuesto. Nos estamos equipando... A tope, eh. O sea, vamos ahí... A full. De batalla nada. Y la botica. La botica. La botica nos suben, pero nos bajan... ¿Por qué? ¿Nos baja? Nos baja la movilidad. Bastante. Un montón. O sea, no me interesa... Solo me interesa... A ella. Vale. Y sí que me interesaría... Me interesaría esta, eh. Voy a comprarla directamente. Porque... No, cambio no. Quiero... Comprar directamente... Si se la des a este. Vale. Vale, he dicho que vayamos a buscar a... A Lim, ¿no? Y fina está... Vete a saber dónde. Vale, vamos a quitarnos mierda. Guardar objeto. Tenemos el hacha. De momento el hacha... Va a ser que... Bueno, vamos a dejar que no me molesta. El cactus lo quitamos. La vara del general. Es que... Esta es muy buena. No tenemos nada más. Para guardar. Recupera 50 HP. Recupera 3 MP de nivel 1 a un aliado. Esta no me interesa. Vale. ¿Dónde estarán las otras? Puedes comprar armas aquí. Será mejor que tengáis lo mejor para atacar a Gaia. Vale. Te conozco. Es subordinado del Cabo Fina. ¿Subordinado? ¿De Fina? ¿Cabo Fina? Entre. Aunque no tiene buena pinta. A ver. ¡Cabo Fina! Ahí está. A ver. ¿Tú qué haces aquí? Siento de haber oído así. Tenía la cabeza algo liada. ¿Justin? Quiero hablar con mi hermana. Esa es una buena idea. Podrías hablar con Lin sin usar esos tecnicismos militares. Dijo que se reuniría contigo en el centro tacón. Vale. Ya la tenemos aquí. Ellos. Mira. Es un loro. Estos bichos pueden hablar. ¿En serio? ¿Pueden hablar? Mora. ¿Enseñémosle algo? Mune es una pata. Justin mola mazo. Justin mola mazo. Mazo. Allá vamos. Oh, venga. No tenemos tiempo para jugar con pájaros. Mola un mazo. Justin mola un mazo. Mola. Pues, tío. Este pájaro. Vamos, di algo. Buenos días. Vamos, di algo. No me digas que no puedes. Eres un inútil. Inútil. Eres un inútil. 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 Oh, vaya. Esto es perfecto. Pensaba que podría impresionar. Ay, que me va a dar por estornudar. Vale. Dicho que en el centro para hablar con esto. Pero ahora, bueno, ahora ya tenemos a la... Esta que viene. Comunicaciones. Vale. Pero primero vamos a... Porque ahora que tenemos a... A Fina. Vamos a ver. Por cierto. ¿Alguno de estos vale para ella? No. ¿Y armadura? Comprar. Nada, nada, nada. Nada interesante. Vale. Bueno, pues el siguiente va a ser... Lucha contra Gaia. Supongo. A ver, centro de comunicaciones. Ahí está. Lim. Te está esperando. Deja de tener solas, por favor. Sí, señora. Tengo algo que decirte. El coronel Mule ha sacrificado mucho para que Val no consiguiera la piedra espiritual. No ha descansado hasta tener un ejército para poder salvar el mundo de la destrucción. Pero... Justin, como eres mi tío, tal. Le diste la piedra y ya está descalentado. Sabes tan bien como yo que... Para poder salvar el mundo, la piedra espiritual debe ser destruida. Nos necesitan. Fina, por favor, ayúdanos. El coronel necesita más ayuda que nunca. Esperad un minuto. Mule se prepara y va a dejar que Zilpadon sea destruida. ¿Cómo puedes esperar ayuda? Justin tiene razón, Lim. Puedes salvar a la gente de Zilpadon junto con Justin. De acuerdo con la velocidad de crecimiento de Gaia, Zilpadon será destruida en cualquier momento. ¿Cómo puedo evitar que vayas a esa muerte innecesaria, Lim? ¿No lo ves? Esa es la razón por la que voy. No puedo estar de acuerdo con alguien que va a dejar morir a Zilpadon. ¿Cómo se supone que va a salvar al mundo? Despierta, Lim. Mule, te ha absorbido el seso. ¿Crees que conoces a Heard Mule? ¿Soberme el seso? ¿Por querer proteger la madre tierra consumida? No ha hecho la misma promesa. Moriré si es necesario. Si hace falta. Lim, es una equivocación. ¿Qué sentido tiene morir para salvar al mundo? Salvemos Zilpadon y salvaremos el mundo. Vamos, adelante. Quiero borrar el hecho de ser un Alcarion. Siempre desee no haber nacido con estas alas. Pero el Conoré me dijo una vez que eran preciosas. Mis suaves y rojas alas. ¡Oh! Me salvó con esas palabras. Sí, me salvó de mi dolor. Y ahora me toca a mí, Lim. Perdóname, hermana. Pero no puedo abandonar a la gente de Zilpadon. Dijiste una vez que nunca cambiaría de opinión. Pero lo sabes mejor que nadie. Me voy con los demás a Zilpadon. ¡Hala! ¡Que te den! Vale, pues tenemos que ir a Zilpadon a... A salvarlos. Vale. Pues no, hay problema. ¿Por aquí? ¿Dónde va esto? Ah, no. Vale. Por aquí atrás, ¿no? Vale. Ya lo hemos hecho todo. O sea que... Teoría. Está aquí. Aquí está. Y arriba. Y vamos a Zilpadon a salvarlo. Pero bueno. Vamos a guardarlo por aquí. Y en el siguiente vídeo... Vamos a salvar eso. Nos hemos equipado a tope. O sea que estamos... A tope, tope. Es decir que esto puede ser que ya sea nuestra última batalla final. No tiene pinta, ¿no? De que ahí en Zilpadon se decida todo. O eso espero. Así que nada. Lo dejamos por aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que nada. Hasta luego.